Desgraciadamente acabamos de recibir una mala noticia. Informó el presidente del Inegi que dado el recorte de cerca del 30% en los recursos, pues tendrán que recortar varios de los censos y encuestas que nos vienen alimentando a los activistas, a los académicos, a los formuladores de política pública, con información valiosísima para poder tomar las mejores decisiones, para poder verificar los datos y sobre todo para saber cómo va nuestro país. Nos van a dejar ayunos de información de verdad muy relevante, como nos va a explicar Sofi. En primer lugar el censo agropecuario. En segundo lugar nos deja sin encuestas como la Enadid, que es la encuesta de transparencia, que nos ayuda a tener un estándar a partir del cual medir qué tan transparentes o no son las gestiones gubernamentales de todos los entes de gobierno. Bueno, nos deja sin la INCRIGE. La INCRIGE es la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en las empresas. Tenemos también una pérdida de la encuesta nacional de población privada de la libertad y de la encuesta nacional de cohesión social para prevención de la violencia y la delincuencia. Dos encuestas muy importantes ahora en medio de la discusión de la prisión preventiva y la reforma al artículo 19 constitucional, porque nos iban a dar información respecto a la vida de la gente en las cárceles, a las estadísticas de quién entre los jóvenes es más propenso a delinquir y por qué. Y bueno, pues finalmente la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, que con las mujeres iba a realizarse y por razones presupuestales queda fuera, y deja a la población femenina, que son generalmente quienes cuidan a niños y a ancianos, fuera de todas las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado. Se está levantando en toda la República lo que se llama el censo del bienestar. No sabemos quién lo está levantando, si es una cuestión partidaria, no sabemos tampoco si es con los recursos del partido o es con los recursos del gobierno mexicano, pero en todo caso es un programa que debería de estar a cargo del Inegi para que todos los mexicanos tuviéramos la confianza, la seguridad, de que es un padrón levantado con criterios técnicos y no políticos.